¿Qué pasa con el gobernador Alejandro Murat? ¿Qué pasa con el gobernador Alejandro Murat? Actuales, no más impunidad, sabemos del dolor tan grande y la zozobra por la que atravesamos, expresaron en un pronunciamiento conjunto. ¿Te puede interesar? Violador de niña en Valle de Chalco es. Su familiar, la mató para que no lo denunciaran ayer, minutos después de asumir el cargo de presidente municipal de Tlaxiaco. Alejandro Aparicio fue asesinado por civiles armados. En este incidente, cuatro personas más resultaron lesionadas, entre ellas, el síndico. Derribado a las heridas que sufrió por el ataque esta madrugada, el síndico municipal Hernández perdió la vida mientras recibía atención médica. Este ataque se registró cuando el nuevo edil y su cabildo recorrían las calles de Tlaxiaco. Los agresores abrieron fuego cuando las autoridades caminaban sobre el bulevar de Oriente, esquina con Perú, los regidores de Tlaxiaco y diputados locales de Morena. Presentaron, también, este miércoles, la petición a Murat de Seguridad. Exhortamos al gobernador, como ya lo dijo el síndico hacendario. Se tiene que poner las pilas porque Tlaxiaco necesita seguridad en una conferencia de prensa ofrecida en el despacho de la presidencia municipal. Los concejales dejaron dos sillas vacías, que corresponden a Aparicio y Hernández. Auditorias de anterior administración, probable móvil. De asesinatos, los concejales del Tlaxiaco contemplaron las auditorías a la anterior administración municipal, como un probable móvil de estos asesinatos. No dejaremos ni cejaremos en solicitar se realicen las auditorías pertinentes a la administración, pasada por los recursos que manejaron. Esta ya no es una exigencia de nosotros sino del pueblo en general, al órgano superior de fiscalización del Estado. De Oaxaca, puede interesar. Angélica Rivera se muda a casa de 63 millones de pesos en Los Ángeles por su parte. El diputado local, Mauro Cruz, afirmó que esta posibilidad también debe investigarse por la Fiscalía General del Estado. A la auditoría, que no nos tiembla la mano, porque si es un tema de auditoría también se tiene que exigir que se investigue de acuerdo con los datos de la Fiscalía, el detenido es supuestamente un ex-policía municipal de Tlaxiaco. Por este atentado, dos personas han muerto y tres continúan hospitalizadas debido a sus heridas, incluyendo la regidora Cleotilde Santos. Este, miércoles, policías federales resguardan el Palacio Municipal de Tlaxiaco, mientras el eventos de la Guardia Nacional realizan rondines en las inmediaciones. Los servicios en el Ayuntamiento de Tlaxiaco se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. Gracias por ver el video.